Hola, soy Marian, barista de Templo Cafés y hoy vamos a aprender cómo hacer el cierre de la estación barista y esto es importante para tener siempre buena calidad en nuestros cafés ya que cada vez que vamos preparando nuestras bebidas se van quedando ciertos aceites en el interior de la máquina con lo cual debemos de hacer una limpieza cuidadosa cada día para no afectar al resultado en taza como vamos a comenzar primero limpieza de grupos vamos a coger el cepillo específico para limpiar la cafetera y lo que haremos será repasarlo por las duchas y las gomas primero en seco y después en húmedo siguiente paso vamos a limpiar las gomas de las duchas para eso vamos a necesitar un casillo ciego y la goma que es exactamente la goma es esta pieza negra que sujeta la ducha la ducha es por donde sale el agua para preparar nuestros cafés y a continuación se ejerce esa presión porque nos interesa tener limpia nuestras gomas porque si aquí se van acumulando restos de café a la hora de cerrar el portafiltros y querer hacer nuestra bebida podemos tener fugas que nos manchen la taza con pozos entonces una buena manera de mantener una limpieza lo más correcta posible para evitar este tipo de situaciones cogeremos el portafiltros con nuestro casillo ciego vamos a rellenar lo primero de agua para evitar que se haga una presión dentro y sin cerrarlo lo que vamos a hacer es mover de izquierda a derecha para limpiar las gomas de las duchas simplemente esto pero no vamos a cerrar una vez limpias las gomas ahora sí colocaremos el portafiltros con el casillo ciego y cerramos máximo unos 10 segundos y con esto que conseguimos limpiar todo el circuito interior ese circuito que no estamos viendo pero por donde pasa el agua y también se van metiendo los aceites del café y lo vamos a repetir tres veces y evitaremos que con el paso del tiempo vaya dando sabor a quemado a nuestras bebidas porque es lo que pasaría si se van quedando esos restos de aceites quemaditos en el interior del grupo nos van a dar malos sabores amargos y quemados a nuestra bebida y si quieres limpiar más en profundidad tu grupo te recomiendo que utilices un limpiador específico para máquinas espeso como lo utilizaremos añadimos una dosis en nuestro casillo ciego colocamos el portafiltros y vamos a purgar durante 10 segundos paramos no retiramos el portafiltros y repetimos este proceso dos veces con lo cual vamos a hacer que trabaje el producto en el interior del circuito desincrustando los aceites que se van pegando en su interior retiramos el portafiltros aclaramos el producto y volvemos a colocar el portafiltros junto con el casillo ciego y vamos a repetir el aclarado de tres a cinco veces para eliminarlo por completo a continuación vamos a limpiar en las lanzas de vapor en realidad deberían de estar limpias porque durante el servicio vamos haciendo su mantenimiento pasamos la vetita purgamos hay lanzas que puede ser rascarse lo que es esa boquilla por donde sale el vapor y eso sí podría dejarse en remojo en caso de que tenga algún tipo de restos o incluso meter un clip de metal nunca nada de madera porque se puede romper y obstruir nuestro edificio con lo cual un clip de metal o una agujita para limpiar esos agujeritos en caso de que estuviesen un poco obstruidos no deberían porque ya os digo si mantenemos esa limpieza siempre va a estar limpia nuestra lanza y no va a tener ningún tipo de taponamiento y después de limpiar los grupos lo que vamos a hacer también es limpiar nuestros portafiltros siempre vamos a desmontar el casillo del portafiltros limpiamos con detergente común un estropajo suave nunca nanas y esto todas las noches nos va a ayudar a que nuestro portafiltros esté limpio y listo para usar porque un portafiltros sucio también puede darnos malos sabores a nuestra bebida recordemos absolutamente nada de la cafetera ni del molino mal lavavajillas siguiente paso la bandeja de nuestra máquina es muy sencillo retiramos limpiamos en el fregadero con una valleta secamos bien y ya estaría y un paso importante va a ser sacar una buena jarra de agua caliente del propio infusionador de la máquina y lo echaremos en la bandeja para que arrastre los restos de pozos que hayan podido quedar y de esta forma nunca tendremos a trancos bueno pues con esto ya hemos terminado la limpieza de la máquina y ahora vamos a pasar al molino lo primero que vamos a hacer va a ser guardar el café sobrante del día en un recipiente hermético después limpiaremos la tolva de nuestro molino con papel de cocina húmedo y de esta forma evitaremos los restos de aceite que puedan quedarse en el interior y evitar que se pongan rancios y puedan afectar al sabor de nuestros cafés y terminamos repasando con una brochita el conducto de salida del molino y con esto hemos terminado la limpieza de nuestra estación que esperamos que os haya gustado no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos